La violencia en la escuela no es la misma que la violencia en el barrio, aunque sabemos que efectivamente lo que ocurre en el barrio se reproduce más o menos en la escuela, pero se reproduce siempre de manera mucho más mitigada. Eso es importante, la escuela sigue siendo un factor de protección en relación con la violencia y con la agresión del entorno, ¿ok? Pese a lo que yo te decía anteriormente. Pero sin embargo, evidentemente, en este contexto de crisis institucional, todas las instituciones del Estado o no del Estado han sufrido un poco una pérdida de credibilidad. Y eso implica también un cierto reconocimiento a las normas que te pueden proveer y otorgar, por ejemplo, ese tipo de instituciones. Y la escuela no está ajena a eso. Efectivamente, la escuela está en el medio de esta crisis y la pérdida, digamos, de la credibilidad de la escuela, sobre todo con lo que implicó el estallido social, que parte mucho más, mucho más antes, yo diría justamente con la idea, digamos, de los movimientos sociales estudiantiles que ponen en cuestión el sistema educacional en su conjunto. O sea, básicamente, ¿de qué sirve estudiar hoy en día también para los estudiantes? Porque no hay ningún futuro. Y eso es un poco lo que se transmite. Entonces, el valor de la escuela, ese refugio que consistía la escuela antiguamente, ya no es y ya no sirve, ya no funciona de la misma manera que como funcionaba en su momento. Por lo tanto, las expresiones de violencia, que de alguna manera estaban más acotadas en el contexto escolar, por decirlo así, esas fronteras que se habían establecido con el contexto societal, son mucho más permeables. Y la escuela empieza a sufrir lo mismo que, en el fondo, uno puede observar en el contexto societal más amplio, en el contexto comunitario, en el contexto barrial, por ejemplo, en términos de violencia propiamente tal. Porque yo digo ya, eso es un síntoma, pero también es un síntoma, por decirlo así, es un síntoma de la escuela y del sistema educacional, evidentemente, pero también del sistema escolar. Cuando nos encontramos con mucha violencia al interior de la escuela, probablemente es que hay violencia, entre los estudiantes me refiero, probablemente hay mucha violencia y agresiones también en diferentes ámbitos. Algo que en algún momento se hablaba una suerte como de epidemia de violencia. ¿Ok? O sea, una epidemia de violencia es que, justamente, todos los estratos, todos los niveles, en términos, digamos, del sistema escolar, se encuentran permeados por acciones de violencia. Y me refiero de todo tipo, o sea, me refiero a agresiones desde, entre los estudiantes, evidentemente, que es lo que más observamos, pero agresiones de estudiantes a profesores, de profesores a estudiantes, entre profesores, entre directivos y profesores, entre apoderados, por ejemplo, y profesores. Entonces, nos encontramos con una suerte como de red de relaciones de violencia que hace que, efectivamente, se valide, se legitime y se banalice el tipo de agresión que se pueda realizar al interior de la escuela. Insisto, yo creo que la escuela sigue siendo un refugio y permite una disminución de la violencia, pero se encuentra mucho más debilitada en su rol de socialización, de control y de valor asociado, justamente, a la escuela que permitía, antiguamente, que ese tipo de actos no se realizara.